Hola amigos y amigas de Bolsa para Principiantes, hoy tenemos a un invitado especial, se trata de Carlos Guayara de TRI. TRI es una aplicación semejante a Robinhood en los Estados Unidos, sin embargo únicamente puede ser utilizada en Colombia, por lo menos por ahora. La idea es que en el futuro pueda ser utilizada en otros países latinoamericanos. Y es una aplicación de teléfono móvil que permite invertir en el mercado de valores, que nos permite comprar, vender acciones, pero también algunos ETFs. Así como siempre me gusta dejar en claro cuando un video es pago, quiero contarles que este video no es pago. No recibo dinero por hacer este video y si descargan la aplicación y crean una cuenta tampoco recibiré ningún tipo de beneficio. ¿Por qué estoy haciendo este video? La mayoría de ustedes saben que soy colombiano, que soy latinoamericano y me gusta ayudar a las personas que tienen nuevos emprendimientos en Latinoamérica. Ese es el principal motivo. El segundo motivo es porque me parece una aplicación genial, ya que básicamente no hay ninguna aplicación en Colombia que permita invertir en el mercado de valores, que permita invertir en acciones y en otro tipo de instrumentos financieros con tanta facilidad y sobre todo con costos tan bajos. El video de hoy es una entrevista donde hablo con uno de los cofundadores de Tree, de la aplicación, y él nos habla un poco sobre la historia de Tree, sobre sus funcionalidades y sobre sus planes a futuro. Pondré como siempre estampas de tiempo para que pueda saltar a la parte del video que más te interese. Sin más preámbulo, pasemos a la entrevista. Hola Carlos, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal James? Encantado de conocerte. ¿Cómo va todo por allá? Igualmente. Y bueno, no todas las personas te conocen, entonces yo creo que esta entrevista la empezamos con una introducción tuya, que nos cuentes quién eres y qué haces en Tree. Sí, claro que sí James. Mira, yo soy Carlos Guayara, cofundador de Tree y actual Chief of Staff en la empresa. Tengo un background muy financiero, yo trabajé durante ocho años en el sector financiero, en mesas de inversión, hedge funds y todo este tipo de empresas dedicadas a las inversiones. Pero siempre tuve la idea de emprender y veía que en el mercado financiero había muchas oportunidades, porque desafortunadamente es un mercado y un sector muy rezagado en temas tecnológicos. Así que siempre lo tuve como en mi mente, pero siempre me faltó como tal vez esa decisión o esa valentía de dar el paso. Y bueno, afortunadamente Esteban Peñalosa, que es uno de mis co-founders y mis socios de toda la vida, fue el que tomó la decisión de hacerlo él, después me invitó a mí. Y bueno, ya desde hace seis años venimos emprendiendo. Hemos tenido tres emprendimientos junto con Esteban y Luis, que es nuestro otro co-founder en Tree. Y actualmente ya vamos para tres añitos detrás de este sueño que se llama Tree. Genial. Igual ya se empiezan a ver los primeros resultados, que fue lo que me llamó muchísimo la atención y también es el motivo por el que quería hablar contigo. Y si cuentes un poco sobre Tree, pero antes de entrar a eso, antes de irnos a concretamente hablar sobre la aplicación, me gustaría primero tal vez que para las personas que no sepan mucho sobre el mercado de valores, tú cómo resumirías la bolsa de valores o el mercado de valores en un minuto. Ok. La bolsa de valores es uno de los motores de desarrollo económico más importante que tienen los países. Es un marketplace donde, por un lado, las empresas que buscan mejores fuentes de financiación pueden poner a disposición de inversionistas particulares acciones de su compañía. Y por el otro lado, inversionistas, gente que tiene el capital y que le gustaría ponerlo a rentar, tienen la posibilidad de comprarlo y venderlo libremente entre todas las personas que componen el mercado. Entonces, básicamente, como yo lo defino muy fácil, es una plaza de mercado de que todo el tiempo depende, sube y baja de la oferta y la demanda, pero definitivamente, pues, es algo súper importante en cualquier país y es una de las misiones que tenemos nosotros desde Tree, ayudar a desarrollar el mercado de valores latinoamericanos. Perfecto. Genial tu definición. Igual, para las personas que quieran profundizar un poco, les podemos dejar algunos videos aquí arriba explicando, por ejemplo, cómo funciona el mercado de valores, qué son las acciones, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos hacer hoy es hablar concretamente sobre la aplicación y es una aplicación que permite invertir en el mercado de valores en Colombia y, pues, tenemos al experto aquí. Entonces, por ese motivo, también le cederé la palabra rápidamente para que nos cuente qué es Tree, qué es la diferencia, tal vez, de otros competidores en Colombia, que, para ser sinceros, la verdad, no hay muchos porque, o por lo menos desde mi perspectiva de persona externa, me parece que es un poco difícil entrar al mercado de valores o, por lo menos, era difícil entrar al mercado de valores antes de Tree. Sí, entonces, que nos cuentes un poco sobre las particularidades de Tree. Claro que sí. Te cuento un poquito de mi historia y cómo llegamos a la idea de Tree. Vale. Yo me acuerdo que yo estudié economía y administración de empresas y siempre me apasionó el tema financiero y busqué, digamos, la forma de instruirme en el mercado. Sin embargo, empecé a darme cuenta y empecé con una idea errónea de que era algo muy difícil de alcanzar, que era tal vez como para una élite de matemáticos, de expertos financieros bien conectados, porque, al menos, en Colombia no es algo que se hable el día a día, ¿cierto? Si tú te vas a Estados Unidos, si tú estás allá o vas a Europa, te das cuenta que casi todo el mundo, todo el mundo sabe del mercado de valores. Más del 50, 40% de la población invierte en el mercado de valores. Y aquí en Colombia y, en general, en Latinoamérica, pues es una de las cosas que definitivamente no está en el top of mind de la gente. Esto se debe a una dificultad estructural del mercado y es que el negocio siempre fue construido para las personas más acaudaladas, los high-world individuals, la gente que tenía mucho dinero. Porque, ¿cómo funcionaba el tema antes de Tree? Y ahí te das cuenta donde nosotros identificamos la oportunidad. Lo primero, para tú abrir una cuenta de inversión, para comprar y vender acciones en Colombia, tenías que ir físicamente hasta la oficina de la comisionista de bolsa. Ya ahí empiezas a ver un dolor gigante, pues porque te requiere tiempo, esfuerzo, dinero. Las comisionistas de bolsa solo están en las ciudades principales de Colombia. O sea que, además, imagínate, si tú estás en una ciudad intermedia, en un pueblo, pues se hace mucho más tortuoso ese problema. Y, como te digo, estamos hablando del siglo XXI. Es increíble que ese proceso siga siendo así, pero así es como funcionaba el mercado antes de Tree. Segundo problema. Si tú no ibas con 100 millones de pesos, 30, 35 mil dólares, las comisionistas de bolsa ni te volteaban a mirar, ¿cierto? Realmente no eras un cliente importante para ellos. Hay algunos que te abrían la cuenta como por pesar, pero realmente únicamente consideraban clientes importantes a la gente con unas sumas más altas de dinero. Y resulta que en Colombia y, de hecho, en toda Latinoamérica, la gran mayoría de la gente, yo me atrevería a decir que el 95% de la población, pues puede tener ahorros que podría invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, pero es muy difícil que lleguen a tener ese monto. Más teniendo en cuenta que la Bolsa de Valores, pues cuando estás hablando de renta variable, de las acciones, no hay una rentabilidad determinada, es decir, es un producto de riesgo. Entonces, pues imagínate, tú pedirle a una persona que es muy difícil que llegue a ahorrar ese monto, que además lo meta en algo incierto, donde no había ninguna certezza, pues era totalmente difícil, ¿cierto? Entonces, estaban dejando por fuera al 95% de la población totalmente desatendidos y, pues, ahí identificamos una oportunidad interesante. Tercero, si tú lograbas que te abrieran la cuenta de inversión, los costos de transacción eran altísimos. Vi a un comisionista de Bolsa tradicional, que es el que uno ve en las películas, al que uno llama y él se encarga de hacer todo el tema. La comisión aquí en Colombia estaba más o menos por los 150 mil pesos, más o menos los 50 dólares, ¿cierto? Una transacción, y ese era el mínimo. A medida que tú invertías más, podía ir subiendo, ¿ok? Después salieron un par de compañías que dijeron, ok, hagamos un servicio de trading para nuestros clientes, tal vez más autónomos. Lo sacaron. No quiero decir nombres, es lo que dicen en las redes. Yo me quiero meter en polémicas, pero me parece que no funcionan tan bien. Bueno, y además, igual siguen cobrando más o menos unos 50 mil pesos, unos 15, 18 dólares por operación, ¿cierto? Y cuando tú vas y ves lo que pasó en Estados Unidos con el tema Robin Hood, cómo revolucionaron la industria, cómo llevaron a que empresas de toda la vida, muy tradicionales, se pasaran a este modelo de comisión cero, pues tú te das cuenta que efectivamente hay mucha gente que podría entrar al mercado si tuviera unos costos más competitivos, ¿cierto? Entonces, esa fue otra oportunidad que vimos muy grande. Y por último, digamos que era el tema también de el enfoque que se le daba a la gran mayoría de productos. Entonces, como te digo, las comisionistas de bolsa eran empresas muy enfocadas en estos high wealth individuals. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no les interesaban personas con menos capital, porque ellos tenían que pagar unas oficinas costosísimas, divinas, donde desde que tú entrabas te atendían perfecto, donde te ofrecían café, whisky, un montón de cosas, que todo eso pues cargaba costos fijos a la operación, sin contar un montón de procesos que los hacían o que los hacen, de hecho, en este momento todavía personas, pero que tú los podías optimizar a través de la tecnología. Entonces, cuando tú miras todas esas oportunidades, por ejemplo, también otro tema que era complicado es que en la gran mayoría de ellos la operación mínima, el tíker mínimo era de un millón de pesos, más o menos de 300 dólares. Entonces, otra vez, le estamos pidiendo a la gente que, de hecho, en Colombia creo que el porcentaje de gente que tiene ahorrado 300 dólares es mínimo. Y si tú le pides que todos sus ahorros los tiene que poner en una sola opción de inversión, pues ahí era donde de alguna forma le estabas pidiendo mucho a sus consumidores. Entonces, nosotros nos sentamos, vemos esa oportunidad, la bolsa de valores colombianas de unas empresas increíbles, muy buenas, que conocemos de toda la vida, muy rentables, pero desafortunadamente la bolsa de valores de Colombia tiene un rezago muy importante con respecto a los mercados internacionales, porque por esta deficiencia estructural que tenía el mercado, pues al final, como te digo, esto se parece a una plaza de mercado, tú en una plaza necesitas vendedores y compradores que todo el tiempo estén discutiendo. Entonces, si tú tienes muy poquitos compradores, pues obviamente vas a incentivar menos a que haya más vendedores, a que haya más compañías, más acciones, a que haya más interacción, y pues a eso se debe que la bolsa tenga un rezago tan grande. Obviamente tiene muchas más razones, y obviamente mucho más estructuradas, pero a grandes rasgos era como nosotros lo veíamos. Entonces, como te conté, pues con mis socios habíamos trabajado un buen tiempo en el sector financiero, dijimos, hay una oportunidad gigante, nadie lo está haciendo ni lo está pensando en hacer. Después, cuando investigamos un poquito más, nos dimos cuenta que no era nada más en Colombia, sino era en Chile, Perú, México, Argentina, Bolivia, en toda parte, y dijimos, wow, aquí hay una oportunidad gigante. Entonces, ahí fue donde decidimos meternos de cabeza en este proyecto, nosotros acabábamos de tener un éxito de otro emprendimiento mucho más chiquito que habíamos tenido, pero pues que queremos mucho y nos enseñó literal a emprender, y dijimos, vamos a hacerlo una realidad. Entonces, para responderte puntualmente a tu pregunta, ya te conté toda la historia. ¿Qué es TRI? TRI es la primera aplicación que me permite invertir en la Bolsa Valores de Colombia sin salir de mi casa. Lo pueden hacer desde su celular, toda la vinculación, todo lo que necesiten. Sin mínimos de inversión, ustedes pueden abrir su portafolio con el dinero que quieran, desde un dólar, cinco dólares, diez dólares, lo que quieran. Con los costos más bajos del mercado, por mucho, yo ya te había dicho que teníamos 50 dólares los comisionistas de bolsa tradicionales, 18 dólares los servicios de trading, nosotros lo bajamos a tres. Y por último, casi que no tenemos mínimo de ticker a la hora de tu invertir. Digo casi, pues porque no hace ningún sentido que tú vayas a comprar algo. En Colombia, por ejemplo, hay acciones que cuestan 50 centavos. Entonces, pues, no tiene sentido que tú compres una acción de 50 centavos si tienes que pagar tres dólares de comisión, ¿cierto? Por lo tanto, tuvimos que poner como ese límite en los tres dólares de ser el mínimo, pero a la hora de la verdad, si tú te pones a ver, James, pues tres dólares realmente es casi no tener mínimo. Entonces, eso es pensado en el cliente retail, en el inversionista minoritario, en esa población que nunca había tenido acceso. Y bueno, con la idea gigante de empezar en Colombia, expandirlo a toda Latinoamérica y como lo vemos, y es la visión que tenemos, Tri va a ser la solución de inversión para todos los latinoamericanos. Cada vez que una persona le sobre un dólar y quiera buscar algo para invertir, sabe que tiene tría y va a tener toda una suite de productos donde va a poder invertir. Bueno, sería muy bueno que llegara a pasar algo así. Y lo que comentabas es algo que muchas personas me lo han dado a conocer, sobre todo personas de la comunidad o seguidores, y es que siempre que yo hacía algún video explicando cómo invertir en acciones, desde mi perspectiva aquí en Europa, siempre me preguntaban, bueno, ¿cómo puedo hacer esto en Colombia? ¿Cómo puedo hacer esto en Venezuela, en Ecuador? Y me ponía a investigar un poco y la verdad es que no había muchas opciones. O sea, hay un par de excepciones, un par de países donde tal vez siendo un, no sé, un bróker extranjero que te permite operar con derivados, pero esto ya es otra cosa diferente. Y en términos de acciones, simplemente no había nada. Y en el momento en que vi que Tri estaba haciendo algo por ese lado, algo muy semejante a lo que hace Robin Hood en los Estados Unidos, pues me llamó mucho la atención. Bueno, me alegra mucho. O sea que entre los planes está no únicamente quedarse en Colombia, sino también expandirse a otros países. Definitivamente, James. Mira que estamos en un plan muy agresivo de expansión por lo que te contaba. Vimos que es una oportunidad gigante, nadie lo está haciendo, muy poquitos jugadores, de pronto ahorita hablamos de la competencia que tenemos, pero una empresa como tal, con la definición que tiene Tri, y con lo que está ofreciendo hoy Tri a nivel regional, no la hay o son muy poquitas. Entonces, sí queremos llevarla a toda Latinoamérica. Queremos además llegar a ofrecer otro tipo de productos, o sea que nada más, no sean solo acciones, sino en el mercado bursátil, en el mercado financiero, tienes otros productos increíbles como la renta fija, los bonos corporativos, los bonos soberanos. Tienes, por ejemplo, derivados en tasa de cambio. Tienes otro tipo de activos que son súper interesantes, que al final, como nosotros lo vemos, siempre va a haber un producto ideal para tu objetivo de inversión, para tu perfil de riesgo, y si lo puedes encontrar en Tri, pues definitivamente vas a empezar a valorar esa data. O sea, detrás de todo esto, James, está la idea de contribuirle a la gente, a que pueda ir construyendo patrimonio, a que de verdad Tri sea un motor de generación de riqueza, y pues para eso definitivamente tenemos que estar en todos los países, y tenemos que ampliar nuestra oferta de servicio. ¿Ya hay algún plan concreto, algo que puedas tal vez contarnos aquí, o todavía no? Te puedo adelantar un par de cosas, ojalá se demore un poquito en salir este video, pero vamos muy, muy adelantados en Perú. Hemos empezado algunas conversaciones con México, con Bolivia, con Ecuador, y con Chile, y nuestra idea, y nuestra meta, es en los próximos tres meses que esté Perú, y terminar el 2021, al menos con tres países más aperturados. Entonces, estamos trabajando a toda máquina, hoy veía a mi agenda y decía, wow, es de esos momentos donde no te puedes sentar, ni a respirar, pero nos crea mucha ilusión, y cuando trabajas con ese ideal, definitivamente disfruta lo que haces. Ojalá, ojalá que se dé. Por el momento, Tri únicamente está en Colombia, ¿verdad? En este momento, únicamente estamos en Colombia. ¿Y qué tipo de mercados puede operar con Tri desde Colombia? Buenísimo, esa es una excelente pregunta, porque ahí es donde tenemos una diferenciación también con otros competidores. En este momento, tú únicamente puedes operar las acciones de la Bolsa Valores de Colombia, pero ni siquiera todas, sino las que tienen mayor liquidez. ¿Qué es eso de liquidez? Que todo el mundo se está negociando, todo el tiempo, digamos que, están intercambiando de manos. ¿Esto por qué se hace? En Colombia, más o menos, son unas 65 acciones, de las cuales, literal, hay unas que llevan meses sin moverse. ¿Por qué? Porque como están poquitos inversionistas, no les interesan, no la mueven. Entonces, como al final nosotros le estamos dando acceso a gente que no entiende mucho del mercado, que no sabe cómo funciona esto, pues imagínate, James, tú entrar a la aplicación, querer comprar una acción y que nadie te la venda. O peor, que la compres y no la puedas vender. Aún peor, que necesites ese dinero y no haya cómo salirte. Entonces, definitivamente, esa es una dificultad grande que la superintendencia financiera nos pidió, que por favor nos cubriéramos. Por lo tanto, en este momento, tú puedes operar las 26 acciones que componen el índice MSCI Call Cap aquí en Colombia, ¿cierto? 26 compañías muy grandes de Colombia y puedes operar dos ETFs, el MSCI Call Cap y el H Call C. Esas son por ahora. ¿Por qué te digo que es un punto de diferenciación? Hay un par de compañías similares, muy interesantes, que tienen un discurso muy parecido a lo que decimos nosotros. Nosotros decimos que estamos democratizando la inversión en la Bolsa de Valores de Colombia, pero cuando tú te vas a ver, muchas de esas compañías no te ofrecen acciones como tal, o sea, tú no eres como James el que toma la decisión en que invertir, sino que sencillamente ellos toman tu dinero, tienen un equipo que sabe invertirlo y lo ponen en fondos de inversión colectiva, que es otro producto del mercado financiero, pero donde al final tú no estás tomando la decisión. ¿Cierto? Exacto. ahí es donde nosotros decimos, mira, nosotros creemos que nadie va a cuidar mejor tu dinero que tú mismo, ¿cierto? Creemos en ese empoderamiento a la gente, creemos en aportarle a la educación financiera, es decir, wow, solo uno sabe las necesidades que tiene, los objetivos que tiene con el dinero que está ahorrando, pues que sea cada persona la que tome la decisión de en qué invertir, que independientemente de cuál sea el resultado, diga, ok, al menos fue una decisión que yo tomé, me dejó mínimo un gran aprendizaje y ojalá detrás de ese aprendizaje haya mucho dinero, ¿cierto? Pero creemos en eso y no en que alguien más tome la decisión por ti. Por ejemplo, hay otros jugadores internacionales que como tú decías son plataformas de trading que pareciera que te ofrecieran acciones internacionales y pues esto lo hacen en todos los países, pero cuando tú te vas a ver realmente tú no estás invirtiendo como tal en las acciones, en las compañías, sino lo que se conoce como broker CFDs o que tienen contratos por diferencia de precio, donde básicamente lo que tienen es un simulador que replica los precios de estas acciones en alguna de los exchanges de las bolsas de valores internacionales y cuando tú inviertes a través de ellos pues al final es un poco como un casino, ¿cierto? Porque es como nada más la réplica de algo, pero realmente tú en ningún momento estás quedando con la propiedad de la acción, no tienes muchas veces todos los derechos de ser accionista, entonces por eso es que nos diferenciamos un poquito más y por eso digamos que como la complejidad de lo que hemos desarrollado porque aunque nuestro producto es muy sencillo yo creo que tú te has podido dar cuenta que navegar dentro de la aplicación pues es algo muy básico, es para Don Misura, no tenemos todavía ninguna herramienta profesional pues para los expertos, detrás de eso, detrás de eso tan sencillo, no te imaginas el montón de tecnología que hemos tenido que desarrollar, la cantidad de empresas y de servicios que hemos tenido que agrupar y acoplar en esa sola aplicación, pero bueno, al final es un resultado que nos hace orgullosos y que nos diferencia a otras empresas. Genial, para las personas que quieran profundizar un poco en el tema de CFDs y de derivados también les vamos a dejar un par de videos aquí arriba o en la descripción que ya hemos tratado anteriormente estos temas y para que puedan entender un poco mejor la diferencia entre una acción como tal y un derivado y particularmente un CFD que es algo totalmente diferente y sobre todo que hay muchas plataformas que lo que intentan es, te ofrecen los CFDs pero intentan convencerte de que utilizas el apalancamiento un poco para que, bueno, es un poco más parecido a un casino justo como lo decías y al final muchas personas creo que siempre está ese disclaimer de que un 80 o 90% de las personas pierden dinero utilizando CFDs y es algo muy diferente a las acciones y tal vez por eso es que a veces la bolsa de valores el mercado de valores tiene una parte por una parte una reputación un poco negativa una connotación que muchas personas piensan, ¿no? pero es que eso es para apostadores eso es para especular y no necesariamente es así entonces lo que yo quería preguntarte es, una persona que nunca en su vida ha invertido en acciones ¿por qué motivo debería empezar a hacerlo? o sea, si tal vez ya tienes esa ideita ese gusano en la cabeza pensando, bueno, me suena interesante pero no, en realidad no sé cuál es el motivo en qué me beneficia invertir en el mercado de valores ¿tú qué le dirías? total y mira que son muchos los beneficios que tiene el mercado de valores que, como te digo, tal vez en especial en Latinoamérica por la falta de acceso son desconocidos pero lo primero es uno de los motores de generación de riqueza más grandes de la historia del mundo si tú vas y estudias la biografía de millonarios de grandes empresarios muchos de ellos crearon esa riqueza o al menos alguna parte de esa riqueza en el mercado de valores ¿cierto? entonces hay una oportunidad genuina hay una oportunidad que ahora gracias a ti es para cualquier persona o sea, tú no necesitas ya tener los 30 mil 100 mil dólares que te pedían antes para invertir allá es algo increíble o sea, muchas veces cuando hacemos esta charla en comunidades internacionales no pueden creer que desde 50 centavos desde 5 dólares la gente pueda ser dueña de un pedacito de esas compañías gigantes entonces eso es lo primero hay una oportunidad de rentabilidad muy muy importante entrando un poquito más en el detalle de las acciones cada compañía que cotiza en la bolsa de valores paga dividendos dividendos básicamente son las utilidades que se generaron en un periodo dice la compañía ok, vamos a dividirla entre nuestros inversionistas y es como ese payback esa remuneración gracias a que tú confiaste y apostaste tu dinero en esa compañía y es la forma de agradecerte cada compañía tiene una política de dividendos diferente de hecho hay unas que pueden no pagarlo es normal hay unas que la pagan anual semestral trimestral tienen diferentes frecuencias de pago pero lo más interesante es que en especial en las compañías latinoamericanas las compañías pagan un muy buen dividendo y si quieres para esto vayamos un poquito más en el sector financiero en ese momento en Colombia siendo un país que no es grado de inversión siendo un país que tiene sus riesgos cuando tú entras a un banco y quieres ahorrar en un depósito a término fijo te están ofreciendo la rentabilidad del 2% anual tiene que pasar un año para que te paguen el 2% y estamos hablando de Colombia que es un país con riesgo si tú llevas esto es nominal o es efectivo efectivo anual imagínate si tú llevas esto a Estados Unidos a Europa de hecho te ofrecen menos pero pues allá es entendible porque son economías súper seguras ¿cierto? pero de todas formas la rentabilidad es muy bajita en este momento en Colombia hay compañías que pagan el 11 el 9 el 7% nada más de dividendo o sea que imagínate si tú por ejemplo yo tengo muy claro porque es la de la que tenemos en Tri que más dividendo tiene por ejemplo la acción de la bolsa valores de Colombia como tal que cotiza como compañía dentro de la misma bolsa te paga más o menos el 9.45% o sea nada más con dividendo tú te puedes ganar en una compañía en un año lo que te harías en un producto bancario en 5 y si además tú a eso le sumas valorización pues imagínate qué rentabilidad puedes estar obteniendo y otra vez porque desafortunadamente con este boom tecnológico pues hay muchos productos y hay muchas ofertas de productos de inversión irreales que te prometen una rentabilidad loquísima y al final terminan siendo un engaño muchas veces pero pero el tú saber que tienes al alcance de tu mano un producto que te puede rentar tan bien que sencillamente es conocerlo un poquito tener un poquito de paciencia y detalle pero que puede ser una muy buena opción pues es espectacular ¿cierto? entonces ahí tienes una razón gigante el tema de la rentabilidad mira que una de las cosas que hemos descubierto gracias a entrevistas que les hacemos a varios usuarios es que además de obviamente estar buscando rentabilidad han tomado tri como una buena forma de ahorro a largo plazo y es que otra vez los latinos no tenemos una muy buena cultura de ahorro si tú ves dinero en tu cuenta probablemente te lo terminas gastando en cosas que no son absolutamente necesarias entonces han visto como esa forma de dejar de tener ese dinero a la vista y están tranquilos porque saben que está su dinero en las compañías más grandes y que en algún momento eso les va a rentar algo ¿cierto? entonces también incluso como metodología de ahorro ha funcionado bastante la app ¿por qué invertir en el mercado de valores? porque como les decía miren es uno de los motores de desarrollo económico más grande del país ¿por qué? si la bolsa funciona bien las compañías que están dentro de la bolsa pues les está yendo bien o al menos tienen una ayuda grande a nivel financiero esto les permite ofrecer mejores servicios esto les permite ofrecer más y mejores empleos esto les permite contribuir y tal vez tributar más alto en cada uno de los países entonces al final se va convirtiendo como una bola de nieve que empieza como de pequeños beneficios beneficios pero que va a tener un impacto más grande y más grande y más grande donde definitivamente y es uno de los eslogans que tenemos estamos construyendo país entonces claro yo entiendo que hay oferta de productos internacionales y obviamente a quien no le gustaría como latino poder invertir en empresas multinacionales gigantes no sé como Apple BMW todas estas compañías pero cuando uno mira ok chévere y tiene la opción dale pero tú vives en Colombia tú vives en Latinoamérica comes de esos países porque no primero ayudas a que estos países que necesitan tal vez un poquito más de ayuda pues esté en una situación mejor y ya después miras qué otras opciones tienes cierto entonces es también como llamar a ese patriotismo a la gente decirles mire es que cada operación ayuda a construir país ayuda a que las empresas tengan mejores fuentes de financiación que puedan optimizar muchos procesos y ayudarle muchísimo a la economía de cada uno de los países vas teniendo como ese mayor sentido de pertenencia y al final en general te ayuda a ser mucho más ordenado en tus finanzas personales digamos que uno de los grandes retos y yo me atrevería a decir James que el mayor reto que nosotros tenemos por delante es contribuirle a la gente a educación financiera y por eso me encanta tu canal y me encanta lo que haces cierto porque definitivamente una oportunidad gigante en educación financiera y gracias a un producto como Tri nosotros también tenemos nuestras capsulitas hacemos videitos y le ayudamos de alguna forma a la gente pero gracias a este tipo de productos y a muchas fintechs súper interesantes que hay en Colombia estamos aportando a que la gente tenga mayor conciencia tenga mejor educación y que entre todos como sociedad pues podamos estar mejorando en el día a día genial y es que es muy importante poder pasar de la teoría a la práctica que una cosa es por ejemplo interesarse mucho por esos temas aprender bastante pero al final no puedes hacer nada no tienes donde invertir y ya en el momento en que haces ese paso a la práctica en que estás usando tu dinero para invertir tienes incentivos mayores para aprender más y pero además al momento de estar utilizando aplicaciones como tal estar comprando o vendiendo acciones entiendes mucho mejor los procesos que antes solo conocías tal vez de la teoría así es así es de hecho era uno de los juegos por lo que yo te contaba cuando yo empecé a interesarme por este mundo no encontraba una herramienta para empezar a practicar entonces ahí es donde se pierde mucha gente y mucha gente que podría estar invirtiendo hoy que no lo hacía pues porque no tenía cómo mira que te cuento en Colombia existía un concurso hace unos años que se llamaba Bolsa Millonaria y fue la primera vez que los colombianos tuvimos acceso a un simulador de la Bolsa Valores de Colombia para empezar a invertir en el mercado y era un concurso espectacular pues como idea de pronto en la concepción falló fallaron algunas cosas pero en la idea fue algo que de verdad revolucionó en ese momento el ámbito universitario porque en su principio era solo para universidades había 15 mil 18 mil personas todos los semestres participando compitiendo porque además lo hacían a modo de concurso y ahí es donde tú dices wow de verdad estoy llevando lo que estoy aprendiendo a la práctica una de las cosas que me pasaba era que yo veía las cosas en los libros además hay unos libros terribles hay otros profesores no tan buenos que muchas veces lo dejan uno más perdido pero cuando tú ya ves cómo se aplica eso el libro en la realidad pues definitivamente a nivel además de educación y muchas cosas te ayuda un montón y yo estoy seguro que hay muchísimo interés en la población en general y es precisamente la falta de oportunidades lo que motiva mucho a las personas o sea si si hubieran más oportunidades habría más personas ahorrando y más personas invirtiendo claro que sí bueno una última pregunta y esta va más relacionada a los planes a futuro y es me gustaría saber si hay un plan para ofrecer acciones internacionales tal vez no tanto de mercados europeos o norteamericanos sino no sé de otros mercados latinoamericanos también exactamente claro que sí James y creo que estamos en un momento ideal nosotros aquí en TRI estamos a días de empezar a ofrecer las primeras acciones internacionales van a ser algunas regionales latinoamericanas van a ser algunas de Estados Unidos resulta James que aquí en la Bolsa de Valores de Colombia hay algo que se llama el mercado global colombiano que de hecho es algo que no es muy conocido porque desde su invención no ha funcionado tan bien y es que tú a través de esa modalidad a través de esa opción que te da la Bolsa de Valores de Colombia puedes comprar acciones de Estados Unidos en pesos colombianos y sin más papeleos de los que ya hiciste para vincularte con una comisionista de bolsa eso es algo que me dicen que existe hace más de 5 años pero que muy poquita gente conoce porque no ha funcionado nunca bien entonces dijimos wow tenemos una oportunidad gigante porque lo que te decía yo entiendo yo entiendo que es totalmente atractivo poder invertir en empresas gigantes Apple, Tesla, Amazon pues empecemos a utilizar ese mercado global para los clientes de TRI y también en Latinoamérica hay un acuerdo de colaboración regional entre las bolsas que se llama el Mila que te une los mercados de México Chile Perú y Colombia otra vez excelente idea que le ha faltado ejecución entonces tenemos esas esas dos vías esas dos opciones que en TRI si queremos hacerlas una realidad queremos que tú desde Colombia desde cualquier país de Latinoamérica puedas invertir tanto en acciones de Estados Unidos y pues todo ese universo de activos que hay en Estados Unidos que son supremamente interesantes como en acciones de otros países entonces me parece espectacular porque imagínate tú como colombiano no se puede invertir en acciones del Banco Pichincha de Falabella de otras compañías grandes regionales que uno está escuchando y al final se vuelve como como un ecosistema financiero diferente donde tiene mucho mayor dinamismo entonces así mismo los chilenos los mexicanos invierten en Bancolombia en Ecopetrol en acciones aquí del país y empezamos a avanzar todos con una región entonces definitivamente si lo tenemos en el mapa estamos a días de lanzar digamos que la primera prueba es muy importante y que lo sepan uno cuando emprende pues obviamente uno quisiera tener un producto perfecto divino que funcionara perfecto pero no funciona así vamos a ir de menos a más o sea recuerden que nosotros entre hicimos algo que era imposible posible ya después de hacerlo posible hay que hacerlo eficiente y hay que hacerlo bueno entonces vamos a empezar como con algunas acciones ver cómo funciona el tema ver que todos los motores de negociación estén funcionando bien que a la gente le guste y a partir de ahí vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo porque lo que te digo si queremos que cuando ustedes abran TRI tengan muchísimas opciones que se ajuste a sus gustos a sus necesidades y que no tengan pues la necesidad de ir a buscar ninguna otra opción suena genial si ojalá que se pueda dar esto yo he visto en varios grupos sobre todo en Facebook que muchísimas personas de Latinoamérica se interesan cada vez más por lo que pasa en los países vecinos y yo creo que también es una forma de contribuir a aprender más sobre las personas que conviven con nosotros en otros países aprender más sobre la economía regional y es una forma de ayudar a integrar a los países un poco más que a veces existe ese regionalismo en Latinoamérica que no debería existir y que cada uno por su lado pero yo creo que si los países cooperarán un poco más y tal vez se tomaran un poco más de la mano aprenderán más unos de otros en general ayudaría a toda la región en conjunto pero también a cada país individualmente y yo creo que permitirle a las personas invertir en empresas de otros países y en empresas propias es una excelente manera de ofrecer ese skin in the game ese que tengas una participación propia que sean tus propias empresas genial buenísimo gracias bueno entonces muchísimas gracias por tu tiempo fue genial tenerte aquí si las personas tienen preguntas pues yo intentaré responder a a esas preguntas en los comentarios si no sé la respuesta te voy a contactar nuevamente para que me ayudes un poco claro que sí va a haber bastante interés perfecto James encantado acompañarte cuenta con nosotros cada vez que necesites ojalá podamos repetir este mismo espacio un poquito más avanzados con más países con más productos y bueno en general nuevamente felicitaciones por lo que estás haciendo sigamos contribuyendo a la educación financiera de la gente en todo el mundo y bueno obviamente invitadísimos a que se descarguen bueno entonces hasta luego y que estén bien muchas gracias por vernos quiero agradecerles de nuevo por haber visto este vídeo hasta el final para Carlos y para mí ha sido todo un placer estar con ustedes y si tienen preguntas no duden en dejar un comentario nosotros haremos lo posible para responderla lo más rápido posible y de la mejor forma así que muchísimas gracias un abrazo y hasta la próxima